¿Cómo se puede hacer un pan dulce tradicional en distintas variantes? Ahora tenemos la opción keto también, que la gente se está tirando mucho para esa opción más saludable. Entonces, bueno, empezamos a ver que ese mercado estaba en gran demanda. Entonces empezamos a ver qué podíamos ofrecerle a nuestros clientes a partir de esas consultas que tuvimos durante todo este tiempo. Bueno, Eli, me imagino, porque acá en el local lo vemos, la infinidad de productos, ¿no? Las distintas opciones que hay para ir probando. Como bien decía, ya que uno está más en casa, da el tiempo de ir, no sé, mezclando ingredientes y a ver qué sale. Claro, sí. Bueno, como te decía, tenemos la opción que es para celíaco, que si bien tenemos distintas premezclas, varias firmas que son bastante buenas, bueno, fueron incorporando. También tenemos la opción, viste, que la gente que quiere lo dulce, que es el diabético, directamente que, ¿cómo puedo reemplazarlo? Bueno, bueno, está bien, podés reemplazarlo también si querés un pan dulce saludable, con la opción de endulcorante, agregarle, y de esa forma ellos pueden también consumir. Y la opción keto, que como te decía hace rato, podías hacerlo a través de la harina de almendro, la harina de coco, o la harina de castaña y cajú, que salió hace poquito en el mercado con una firma bastante reconocida. Entonces, bueno, tenés mucha variante a la hora de poder cocinarte tu propio pan dulce. Y las cosas para ponerle adentro, buscan lo tradicional, prueban también con algunas otras cosas. Y más se tiene la parte de frutos secos. O sea, la opción más variable hoy, que son, tenemos un mix, que tenés almendras, nueces, castaña de cajú sin sal, y después tenés la otra opción que podés hacer, que vos te armás tu mix, que tenés, podés ponerle nueces, podés ponerle almendra, podés poner pasas, algunos le pusieron hasta maní sin sal, por ejemplo, y otros, qué sé yo, se animaron a otra opción, como los arándanos, que puede ser una opción distinta, pero bueno, uno tiene que ir probando en este nuevo mercado, digamos.